hola a todos mucho gusto mi nombre es erika montoya es un placer para mí estar el día de hoy en práctico y sencillo el día de hoy elaboraremos un hermoso collar en la técnica de filigrana y a continuación estos son los materiales y y i y i i y y i Sincronización Andrea Oroz 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 tanto tanto colbón porque el papel se humedece y él se rompe entonces ya más o menos listo después de esto volvemos entonces a la tira con la cual empezamos a la tirita y vamos a usar nuestro estilete de doble punta y qué vamos a hacer vamos a hacer lo siguiente vamos a insertar el papelito de esta manera lo vamos a hablar un poquito para que no se nos vaya a zafar y empezamos a girar empezamos a girar de esta manera hacemos un poquito de fuerza para que el papel para que la bolita que vamos a hacer quede templada empieza a quedar apretadita entonces así lo vamos haciendo de esta manera de esta manera también lo pueden hacer como les quede más fácil y empezamos a girar vamos girando el papel de esta manera de esta manera a medida que vamos girando empieza como el estilete las punticas las puntas son tan corticas la bola empieza a salir entonces en ese caso lo sacamos hacemos de esta manera para que empiece a coger la forma jalamos un poquito para que empiece a apretar nuestro círculo y lo empezamos a girar con las manos ya en este caso ya el estilete no lo estamos usando únicamente en nuestras manos vamos haciéndolo de esta forma jalando un poco para que quede templada la pepa que estamos haciendo de nuestro collar recordemos que los tonos pues es a nuestro gusto a gusto de nuestros clientes y la pepa de tamaño la podemos hacer también al gusto nuestro o al gusto de los clientes puede hacer la pepa más grande también la podemos hacer más pequeña de esta manera ya nos va dando la la tonalidad de nuestra pepita vamos templando listo igual aplicamos colbón la punta y la sellamos hacemos un poquito de fuerza colgón el colgón seca muy rápido no hay problema listo ya teniendo nuestra pepita finalizada entonces ahora le vamos a dar la forma que es de esta manera simplemente le vamos dando la forma a nuestra pepita con mucho cuidado que no se nos vaya a desbaratar y que se vean todos los colores que añadimos y va quedando nuestra pepita así de esta manera vamos a hacer la argollita también en papel donde va a ir nuestro cordón en cuero para esto utilizamos podemos utilizar algo muy sencillo algo que tengamos en la casa en este caso un palito de balso para hacer la bolita entonces enrollamos en el palito usamos un poquito de colbón no es necesario tanto colbón que no se nos vaya debemos tener cuidado que no se nos pegue al balcito o a lo que el instrumento que deseemos utilizar podemos hacer estas bolitas con tapas con un esfero también lo podemos hacer y después de pegarlo entonces empezamos a enrollar con cuidado de esta manera también vamos dándole la forma vamos enrollando de esta manera igualmente terminamos con colbón antes de sacarla para no tener de pronto al sacarla se nos desenrolla el papel entonces antes de sacarla le aplicamos el colbón la sacamos de esta manera y con nuestras manos le vamos dando la forma así de esta manera nos va quedando la argollita por donde va a entrar el cordón en cuero ya es una vez finalizado entonces lo vamos a pegar a nuestra pepita para este caso usamos podemos usar un pegante universal que es más fuerte que el colbón que estamos usando para la seguridad de que nuestra pepita no se va a despegar lo podemos usar con una jeringa para que sea más práctico el aplicar así de esta manera y pegamos debemos sostenerlo un poco un momento mientras el pegante hace su efecto revisamos que quede pues centradito en nuestra pepa hacemos un poquito de fuerza con mucho cuidado y dejamos secar y vamos a hacer las pepitas igual la misma bolita con nuestro palo de balso del color que añadimos que fue el amarillo el verde el amarillo entonces que vamos a hacer la tira de 50 centímetros vamos a cortarla a la mitad de esta manera así con cada color que añadimos con el amarillo con el amarillo igual con el rosado en el mismo orden que hicimos nuestra pepita el amarillo el morado así de esta manera y el verde perfecto entonces lo que vamos a hacer es lo que hicimos con nuestra bolita anterior pero con tiritas solamente vamos a usar la mitad de una tira de 50 centímetros enrollamos en el palso en el pedacito de balso como les decía cualquier instrumento que les permita hacer este tipo de círculos entonces lo pegan con cuidado que no se vaya a pegar al balso verifican y enrollamos en esto consiste en la técnica de filigrano consiste en enrollar hilos en este caso pues son hilos de papel de esta manera aplicamos con rato sacamos nuestra bolita igual que la anterior le damos la forma y quedó hecha nuestro collar va a llevar a cada lado su pepita de la misma color ahora con nuestra estira posada sacamos con mucho cuidado que no se nos vaya a disparatar podemos hacer también la cantidad de círculos que deseemos en este caso lo estamos haciendo con los mismos colores de nuestra pepita vamos utilizando los mismos tonos el papel filigrano es fácil de trabajar todo el material se usa todo el material se usa lo bueno es que no se desperdicia nada porque aún cuando cortamos tiritas y usamos esas tiritas las podemos volver a usar en unos aretes en una pulsera entonces no se desperdicia material vamos armando las pepitas que van a ir al lado del collar y por último nuestra pepita verde perfecto una vez finalizadas nuestras nuestros círculos los que van a ir anexos a nuestra pepita así de esta manera entonces vamos a insertar nuestro cordón en cuero este cordón es plano y lo vamos a hacer de la siguiente manera simplemente vamos a insertarlo por nuestra circunferencia de esta manera la medida del collar aproximadamente son 50 centímetros también va pues al gusto del largo de la persona y vamos a empezar a insertar a insertar cada bolita la amarilla de esta manera la rosada de esta forma y al otro lado la amarilla la rosada de esta manera entonces como vemos ya nos va quedando nuestro collar y que vamos a hacer vamos a usar las terminales en nuestro collar para este caso en este caso no es necesario de pronto un poquito usamos el briquet como para sellar el cuerito que no se nos vale de esta manera así y vamos a poner las terminales usamos nuestra pinza de bisutería en este caso esta e insertamos de esta manera revisamos que quede bien insertada y con nuestra pinza empezamos a apretar así de esta manera de esta manera hacemos presión y aquí ya queda nuestra terminal puesta en nuestro collar y lo mismo vamos a hacer en la otra puerta de esta manera y empezamos multiplicamos y apretamos apretamos nuestra terminal esto es a presión no es ningún inconveniente que se vaya a zafar y queda nuestras terminales de esta manera de esta forma y vamos a anexar nuestro broche para este caso usamos estas argollitas con nuestra pinza de esta manera la vamos a abrir un poquitico y la vamos a insertar en nuestra terminal así vamos a insertar nuestro brochecito de esta manera volvemos apretamos de la misma forma que abrimos nos devolvemos nos aseguramos que quede bien nuestro broche que no se nos vaya a zafar y hacemos lo mismo y hacemos lo mismo al otro lado vamos por terminal nuestro collar este collar lleva adicional para que nuestro papel no se moje en el momento de lucirlo lleva adicional una resina especial para el papel y laca que le da brillo y va a quedar de esta manera van a quedar las pepitas duritas quedan tiesas las pepitas y no hay problema de que con la lluvia se nos da ya de esta manera terminado nuestro collar bueno amigos de Hogar TV esto es todo por el día de hoy a continuación verán nuestras redes sociales muchas gracias y nos veremos en otra oportunidad gracias